La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, rindió su segundo informe de labores acompañada de la secretaria de Gobernación Federal, Luisa María Alcalde, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Transformar a Tlaxcala implica devolver el poder a la gente, moralizar el servicio público a la altura de la dignidad de nuestro pueblo guerrero. Bueno, nuestro Plan Estatal de Desarrollo contempla cada historia, cada necesidad que me han compartido miles y miles de familias tlaxcaltecas. Por eso, lo primero que hicimos para cumplirle al pueblo fue cerrar las grietas por donde se escapaba el dinero público y así combatir la corrupción, como nos lo ha pedido nuestro presidente. Ante Ciudadanos, Lorena Cuellar dijo que con estrategias contundentes se han atendido de manera inmediata problemas sociales que llevaban años sin respuesta, con lo que se entregan a diario escuelas, clínicas, viviendas, entre otras acciones. Contamos ya con las escrituras de donación de las 10 hectáreas de lo que será la próxima central de abastos en Guamantla. Estas escrituras se suman a las 15 hectáreas del proyecto de la central de abasto de Xaltocan que rescatamos también el año pasado. A través del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, también recibimos en donación las 10 antiguas estaciones del tren que ahora son propiedad del Estado y serán convertidas en espacios culturales. Recuerdo que su administración dio solución a la crisis en pensiones civiles y se han apoyado a familias en condición vulnerable, así como a mujeres víctimas de violencia. Subrayó que en materia de salud, la entidad cuenta con el IMSS-Bienestar, el nuevo Hospital General Anselmo Cervantes y la unidad de hemodiálisis. Uno de los logros más importantes de este gobierno es la construcción de la unidad de hemodinamia que nos ayudará a disminuir los casos de muerte por infarto. Con esta acción, las enfermedades cardíacas dejarán de ser la segunda causa de muerte en Tlaxcala. Después de ser el único Estado que no tenía una unidad de hemodinamia, hoy contamos con la mejor, la más equipada del país. Cumplimos con la puesta en marcha de la primera clínica de las emociones para priorizar la salud mental de nuestros niños, jóvenes y adultos. En seguridad, Tlaxcala cuenta con el C5I con alta tecnología policial. Además, es el Estado con la cobertura más grande de arcos lectores de placas para la recuperación de vehículos y cámaras de reconocimiento facial. La mandataria destacó el impulso al deporte, el apoyo al campo, la inversión extranjera, al turismo con un nuevo nombramiento de Pueblo Mágico y Barrio Mágico. Por su parte, la secretaria de Gobernación de México, Luisa María Alcalde, reconoció a Lorena Cuellar por su trabajo en favor de los ciudadanos. La disminución en pobreza, la disminución en desigualdad, todo lo que se ha hecho en materia de bienestar, no solo a través de los programas y de los apoyos, también en materia de salud. Como nunca estamos construyendo un sistema de salud para todas y para todos, así que pues el presidente ya lo ha dicho, todo nuestro cariño y nuestro respaldo para este hermoso pueblo de Tlaxcala. En el evento estuvieron presentes el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, representantes de los tres poderes de Tlaxcala y sociedad en general. Con imágenes de Edgar González, Rocío Carvente, Noti13.